¿Vas a ir a esa fiesta? Sí. Supongo que beberás. Solo un poco. Deja que te hable de beber y conducir, tío. ¡Es cojonudo, tío! Primero te agencias un coche de los 40, luego te vas a la autopista, lo pones a 120, luego apagas las luces y sueltas el volante. Alucinarás, tío, tienes que probarlo, tío. ¿Por qué no me invitas a esa fiesta? Vamos, tío, sabes que hay que tener 18 años. Además, ya es hora de irte a la cama. ¿Te has cepillado los dientes? Sí. Déjame ver. No. Vale, tío, me abro. Muy bien. Antes de abrirte, ¿por qué no me lees un cuento como en los viejos tiempos? Vale, pero solo uno. Vale, colega. De acuerdo. Busquemos uno. Ya lo tengo. Es la historia de Dick y Mary. Mary está acostada en la cama y se abre de piernas. Dick introduce su enorme miembro negro en su húmeda vagina. ¡Fóllame! ¡Fóllame! Grita Mary. Dick le tapa la cabeza con la almohada porque hace demasiado ruido. Dick continúa moviendo su miembro bruscamente hasta que se corre. ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Ah! 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 Se quedó dormido. Buenas noches. Buenas noches.